¡Lucharan de dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡En esta esquina, la guitarra! ¡Con las curvas y la sensualidad de una hermosa mujer! ¡Trepándose al cuadrilátero con sus cuerdas! ¡Vamos a hacer lo de la pisa! ¡Vamos a ver sus cosillas! ¡En esta otra esquina, el acordeón! ¡Con su ritmo contagioso! ¡Y como referida a la contienda! ¡El que te hace bailar sin parar! ¡Polifacético! ¡El sabor de los timbales! ¡Vámonos al centro de la pisa! ¡Vamos a ver lo que se llama! ¡Estos de ellos se luchan un día! ¡Échale el sol! ¡Polifacético! ¡Déjame presentarme! ¡Soy la... ¡Los niños piden dulce! ¡Y yo el acordeón! ¡Los prisioneros libertad! ¡Juntos haremos... ¡Lega cumbia! ¡La banda de los locos de Cristo! ¡La presente ya! ¡Andale! ¡Dice! ¡Dice! ¡Déjame! ¡Oy pacético! ¡Yo soy! ¡Tú que estás en las alturas! ¡Cantificándose tu reto! ¡Juntos haremos esta rica! ¡Dice nosotros! ¡Tus saludos! ¡Háganse tu tocada! ¡Aquí en La Palma! ¡Como en Puebla! ¡Copláselos hoy! ¡Con la rola grandeza le sintamos! ¡Perdona! ¡Nuestra mentada! ¡De madre! ¡Así como nosotros nos perdonamos! ¡A los que nos lamentan! ¡No nos dejes caer! ¡En el pasito de los mentes! ¡Y líbranos de cualquier pendejo! ¡Pendejo! ¡O pedo! ¡Hacer pegasos con el sonido de mis cuerdas! ¡Esto te parte! ¡Esto es secado! ¡Todos los aztecas por ahí! ¡Yeah! ¡Para mi niño! ¡Ese coro! ¡Ah sí! ¡Oye fecegando! ¡Esto es mucho el mío! ¡Su segundo aniversario! ¡Para que te eduques, guitarrita! ¡Ya no es traer que es Santa Cecilia! ¡Ahora te voy a matar! ¡Reconés de otro solito! ¡Chécalo! ¡Ahora te voy a matar! ¡Ahora te voy a matar! ¡Pues mira como baila! ¡Pero en la historia! ¡Haz con el mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Que haces en la vida, a nadie se le olvida, ahí está para la banda, todos los locos de Cristo, ya se vayan a recordar, hasta tu camino Vaya para ese ganchi, el famoso reconocido, como el leyente, o el zorro, el cerro, ese K9, vaya para el adripsi, y todos los que mataron, no se desesperan, porque empiezan a bailar Esta es la lucha, ándale caso, ándale, rudísimo De huetel, salimos, a la palma llegamos, sonido con el mar cédico, todos los borros locos, siempre te apoyamos, échale eso, sueldo, sueldo, sueldo Dicen, otra vez, de una rusa, todos los cejados, aztecas forever, la banda más poderosa, seguiremos haciendo historia Todos los cejas forever, hasta la madre, estos departes, de tus cejados, ese chofer, el cara, el rugo, ese chero, y el niño, y ya te, para el pantera y el mojarra, ese coyote, ese cotorro, el rollo y el mojarra No somos asesinos, y tampoco criminales, tres puntos de la red, auténticos originales, ahora todos los instrumentos Esta noche, toda la familia, mexicana, para el güerito, trescientos antes, chepo, ese ciclo, y el crucito, para el chino y el mundo, lluvia de polipadrazo, diez ganadores, la gente bailadora Ya veníamos, ahí llegamos, a ver pues chicos nos vamos ¡Vamos! Chau flotir Tenemos la sigla